Sin ti Que me puede ya no importar Si lo que me hace dudar Está lejos de ti Sin ti No hay que renunciar en mi dolor La esperanza de mi amor Te la llevas al fin Sin ti Es inútil vivir Como inútil será El querer de olvidar Sin ti Que me puede ya importar Si lo que me hace llorar Está lejos de ti Sin ti Es inútil vivir Como inútil será El querer de olvidar El querer de olvidar